capítulo 30 date prisa lunático gritó el hombre de aspecto loco al espejo que tenía en la mano antes de guardarlo en el bolsillo harry y los demás estaban sacando sus varitas series dio un paso hacia harry y dijo bueno 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 hola harry potter detente ahí asesino gritó el niño que vivió cómo sabes quién soy una pequeña parte de él se sintió aliviada de que todos los presentes ya conocieran su verdadera identidad por lo que series no había revelado ningún secreto otra parte de él estaba muerta de miedo de que este asesino supiera quién era tu olor respondió simplemente solía pasar mucho tiempo en tu casa contigo y tus padres antes de que los traicionarás gritó briane todos los niños apuntaban ahora con sus varitas al fugitivo que parecía indiferente no traicioné a lily y james fue esta rata la mascota de ronald weasley preguntó gemay en y eso es absurdo puede parecer así al principio pero se puede explicar dijo una voz tranquila detrás de los niños ya era hora de que llegarás aquí remus declaró black los niños se dieron vuelta para ver al profesor lupin apuntándoles con su varita no a series él dijo todos cálmense y bajen sus varitas y nadie saldrá lastimado confía en ti gritó harry mientras su cara se ponía roja y has estado ayudándolo todo este tiempo qué está pasando aquí gritó la profesora de estudios muggles quien había regresado porque había olvidado algo en la cabaña profesor lupin porque señala entonces notó quien estaba al otro lado de los niños estás ayudando a series black buscó su varita en su bolsillo pero ya era demasiado tarde lo siento profesor verbich afirmó lupin con calma estupefacto fue golpeada por el rayo de luz roja y cayó al suelo inconsciente luego miró a los niños que lo estaban mirando y les apuntó con su varita no la lastimé ella podría haberse interpuesto en el camino ahora te dije que bajaras tus varitas porque deberíamos hacerlo hombre lobo gruñó padma estás esperando que salga la luna para poder morderlos gemayín y briane tenían sus varitas sobre black mientras que harry y padma tenían la suya sobre lupin el profesor pareció sorprendido y luego notó que sólo briane parecía sorprendida por esta información cuánto tiempo hace que conoce meses respondió harry siempre estabas enfermo en la luna llena y no me lo dijiste preguntó briane luciendo molesta en ese momento gruñó harry no pensamos que fuera peligroso miró a su profesor confía en ti te hablé durante horas sobre mis padres biológicos se equivocaron los errores fueron tú y black quienes traicionaron a los potter y a pettigre no los traicionamos harry afirmó lupin con tristeza pettigre lo hizo y él está en mi mano añadió sirius con una sonrisa emocionada esperado 13 años por esto él está loco declaró gemayini lupin de repente apuntó su varita hacia la dirección general de gemayini y lanzó un hechizo harry saltó sobre lupin empujándolo al suelo gemayini se agachó antes de ver que el hechizo no estaba dirigido a ella sino a la rata en la mano de black golpeó alrededor quien se vio obligado a cambiar de forma a un hombre bajo calvo y con sobrepeso de aspecto patético que sirius ahora sostenía por su garganta harry le dio un puñetazo a remus en la cara antes de escuchar una voz desconocida patford es tan bueno verte de nuevo harry se giró y por primera vez en su memoria vio a peter pettigre se levantó distraídamente ignorando a mooney quien tenía un ojo morado formándose en su rostro que como peter comenzó a hablar antes de que sirius apretara su garganta con más fuerza diles la verdad rata mientras sollozaba y tartamudeaba pettigre les dijo fui yo le dije al señor oscuro donde se escondían lily y james no tienen idea de las maldiciones que él conoce no tienen idea de cuánto dolor puede causar ww qué tarías habría muerto gruñó sirius habría muerto antes que traicionar a mis amigos pensar que los convencí de confiar en ti como su guardián del secreto en lugar de en mí convirtiéndome en un señuelo él suspiró el mayor error de nuestras vidas es por eso que no mataste a los deslin y a ron weasley murmuró briane principalmente para sí misma en ese momento todas las varitas estaban apuntando a peter cuando remus declaró sólo hay un castigo justo para ese tipo de traición con la gusano deberías haber sabido que si voldemort no te mataba nosotros lo haríamos sujétalo sirius no quieres entregarlo preguntó patma señalando al tembloroso cobarde podría liberar al señor black tomando un respiro para calmarse remus admitió de mala gana tienes razón por supuesto mientras harry observaba la muerte es demasiado buena para él los dementores pueden tenerlo una vez que hayamos limpiado el nombre de sirius sacó su propio espejo y llamó minerva mc gonagal después de unos 15 segundos ella respondió harry tengo una historia para ti respondió pero tendrás que venir a la sede de cara inmediatamente mientras su tía se dirigía a su ubicación harry la informó sobre los acontecimientos recientes incluso apuntando con su espejo a pétigre para confirmar la historia después de que terminó de explicarle las cosas harry habló con sirius por unos minutos quien dijo tus padres me hicieron tu padrino harry estoy seguro de que estás feliz con tu familia adoptiva pero si alguna vez quisieras otra casa podrías venir a vivir contigo preguntó harry que nuto asintió harry no estaba seguro de cómo responder a esto sin herir los sentimientos de sirius en cierto sentido era un completo extraño pero también era el padrino de harry y un amigo cercano de sus padres biológicos tomó un respiro profundo aprecio la oferta sirius realmente lo aprecio pero como dijiste estoy muy feliz con mis padres adoptivos pero puedes visitarme sabes una vez que estés libre incluso podrías en ese momento llegó minerva hola caballeros espero que podamos aclarar este malentendido dijo con calma pero parecía sorprendida mientras miraba a peter cuya garganta todavía estaba sujeta por sirius black señor pettigre no puedo expresar lo decepcionada que estoy de usted añadió en su peor modo de maestro castigando la rata animaga se encogió luego se volvió hacia lupin debo decir que es un ojo morado impresionante y espero que hayas tomado tu medicación remus con una sonrisa respondió he cogido mi acónito bien ella miró al suelo veo que ninguno de ustedes ha considerado oportuno revivir al profesor verbe todavía de repente el aire se volvió muy frío y una sensación de frío se apoderó de todos ellos harry comenzó a escuchar la voz de su madre biológica suplicando a voldemort cuando un enjambre de más de 50 dementores apareció a la vista estaba levantando sus escudos de oclumancia mientras observaba al profesor lupin apuntar su varita hacia los monstruos de repente el profesor de defensa empezó a temblar de dolor y dejó caer su varita harry miró hacia arriba y vio la luna llena entre dos de los dementores y volvió a bajar para ver al lupin cambiando hundimente estaba cargando contra él mientras tanto si 10 no tenía su propia varita y estaba luchando por recoger la del hombre lobo aunque moony mantendría la cabeza no podría realizar magia hasta la mañana siguiente al escuchar un grito harry se giró y vio que habían agarrado la mano de la varita de su tía para que no pudiera defenderlos las chicas estaban en una situación similar y todas parecían a punto de colapsar cuando varios dementores se bajaron las capuchas mientras luchaba contra la reacción de su propia mente harry respiró hondo mientras miraba la forma temblorosa de gemahí en y mientras uno de los monstruos se acercaba a ella se obligó a concentrarse en su primer beso mientras apuntaba con su varita y gritaba especto patronum un patronus plateado salió disparado de su varita con forma de gato atigrado corrió hacia el dimente más cercano a gemahí en y obligándolo a huir y comenzó a perseguir a cada uno salvándolos a todos de un destino peor que la muerte siria se levantó sosteniendo la varita de lupin eso fue increíble harry nunca hubiera esperado que lanzaras un patronus a tu edad y mucho menos uno lo suficientemente poderoso como para ahuyentarlos a todos harry sonrió la tía mini y el profesor lupin me enseñaron señaló a minerva y al manso hombre lobo sentado en el suelo supongo que deberíamos buscar a petit donde está todos miraron a su alrededor con pánico y no vieron al traidor ni a su forma de rata por ningún lado maldición gritó que nutó el maldito traidor escapó durante el ataque de los dementores una temblorosa minerva dijo con tristeza me temo que se necesitarán pruebas absolutas para que el ministerio admita que cometieron un error se necesitará más que recuerdos del pensieve para eso pero suplicó harry fine no sacó a los dementores del terreno después de que casi mataron a un estudiante ese obstinado político ha estado gritando todo el año que siries black era un asesino me temo que tu tía tiene razón harry asintió siries con la cabeza gacha pero seguramente con todos nosotros testificando comenzó gemahí en y me temo que no será suficiente para ese imbécil dijo minerva además ordenó a los dementores que besaran a siries en cuanto lo vieran incluso si intentara entregarse no sobreviviría con un suspiro que nutó admitió supongo que entonces será mejor que siga adelante lupi nadró fuerte y cuando se volvieron hacia él vieron que estaba señalando con una de sus patas hacia sí mismo siries cerró los ojos arrepentido quieres decir que tú también tienes que correr no esa maestra nos vio juntos y la dejaste atónita tal vez podría comenzó minerva convencerla de que no lo haga modificar su memoria sugirió black mientras negaba con la cabeza eso no funcionará tú también te convertirás en un fugitivo no remus y yo teníamos a los niños acorralados y tú los rescataste eso es lo que le dirás a todos tenemos que irnos al menos déjenme ayudarlos caballeros sugirió minerva antes de gritar twinkie un elfo apareció con un pequeño pop sí directora que puede estar haciendo twinkie por usted en el sexto piso hay un gran trastero sabes de dónde estoy hablando sí directora en un rincón hay una alfombra bastante grande y doblada podrías traerla aquí sí directora respondió el elfo inclinándose antes de alejarse que está obteniendo preguntó harry una alfombra voladora antes de que pudiera responder twinkie reapareció con una enorme alfombra roja que parecía nueva en el suelo frente a él aquí está twinkie lamenta haber tardado tanto twinkie está desempolvándolo hiciste un buen trabajo twinkie ahora podrías empacar provisiones para dos hombres para que duren al menos un mes y traerlas aquí y todas las posesiones del profesor lupin y una caja de chocolates sí directora volvió a desaparecer antes de que se construyera el expreso de jaguets explicó minerva los estudiantes iban a la escuela en esta alfombra voladora mientras los demás observaban ella apuntó con su varita a la alfombra y murmuró una frase en latín eso activará sus defensas contra la detección una vez que esté a tres metros en el aire nadie podrá verlo la parte inferior de la alfombra se parece al cielo encima de ella por lo que ninguna persona mágica la verá desde el suelo también desilusiona a cualquier cosa en eso gracias dijo siries claramente asombrado el hombre lobo también lo admiraba en silencio te sugiero que vayas a eeuu me comunicaré con los padres de harry y veré si puedo persuadirlos para que los ayuden a ustedes dos harry dijo que tenían un espejo de comunicación sí respondió que nuto sacándolo del bolsillo de sus pantalones andrajosos seguramente te enseñé suficiente transformación para hacer que esa ropa luzca decente que nuto se rió no ha aparecido todavía pero me ocuparé de eso en el camino mi dirección espejo es minerva mc conagal el de harry es harry mc conagal entonces dijo siries con una sonrisa remus me contó cómo sacaste a harry de los desli justo delante de las narices de dumbledore con las orejas rosadas minerva comenzó yo quiero agradecerte por eso por lo que lily me contó sobre ellos y lo que vi en mi visita habrían tratado a harry terriblemente de nada fue un placer para mí moony y yo decidimos que lo que hiciste es una broma digna de los merodeadores así que decidimos convertirte en miembro honorario señorita bigotes harry y briane se rieron de eso hasta que su tía los miró fueron salvados de su respuesta cuando twinkie reapareció con una tonelada de comida y bebida junto con una dosis extra de acónito para lupin así como las posesiones del profesor una vez que todo eso estuvo en la alfombra todos recibieron un trozo de chocolate que nuto y lunático subieron y se sentaron en sillas que minerva conjuró para ellos después de breves despedidas los merodeadores restantes se fueron volando volviéndose invisibles una vez que estuvieron a tres metros en el aire en ese momento el profesor verbich se despertó y miró a su alrededor se han ido si es la que estaba trabajando con el profesor lupin los pisos teniendo a los niños a punta de varita estás bien debes haber estado aterrorizado los niños se sintieron con tristeza qué pasó minerva les contó la historia oficial que se les había ocurrido y todos marcharon tristemente de regreso a jaguets donde la directora cumplió a regañadientes con su deber de enviar la red flu al ministerio y contarles la misma historia que le habían contado al profesor de estudios muggles como minerva había sorprendido a los dos merodeadores y rescatado a los niños odiaba decir esa mentira pero sabía que fad no aceptaría nada menos sin mencionar que si fad siquiera sospechara que simpatizaban con black tendría a la familia mc gonagal bajo observación incluso en eeuu luego decidió hablar con su vieja amiga del departamento de aplicación de la ley mágica amelia bones para ver si el caso de sidys black podía reabrirse y reexaminarse las pruebas el diario el profeta del día siguiente tenía una gran historia sobre el profesor remus lupin ayudando a su viejo amigo sidys black a escapar afortunadamente para minerva no mencionaba que remus era un hombre lobo de lo contrario la habría hecho quedar muy mal tal como estaban las cosas el artículo la presentaba como una especie de heroína por rescatar a los niños de sidys y remus unos días después terminó el semestre y los estudiantes dejaron jaguets para pasar el verano capítulo 31 es bueno estar en casa exclamó harry mientras cruzaba el umbral de la casa en la que creció cargando su baúl él la tía mini y briane acababan de llegar por red flu al aeropuerto oare para ser recibidos por mark y cindy mc gonagal quienes los llevaron a casa una vez que el resto de su familia estuvo dentro y la puerta se cerró harry dejó su baúl y sacó su varita de su funda wingardium leviosa dijo mientras realizaba el movimiento apropiado haciendo que su equipaje flotara escaleras arriba mientras lo seguía no es necesario usar magia para todo comentó su madre antes de que briane siguiera el ejemplo de su hermano no te vendría mal hacer algo de ejercicio para qué preguntó harry indicando su delgada constitución mientras bajaba las escaleras quedó claro que no estaba ganando peso para justificar un comentario como ese no estoy diciendo que estés engordando harry porque no es así simplemente no creo que sea saludable que el único ejercicio que hagas en haguet sea caminar a clase especialmente porque ambos tenéis esas espaldas especiales paquetes para asegurarte de que tus libros no te pesen dirigiéndose a su padre harry preguntó cuando se obsesionó mamá con el ejercicio no estoy obsesionada respondió ella hace unas semanas empezó a ver un programa de salud en la televisión explicó mark ella también compró una cinta de correr y creo que ustedes niños deberían dedicarle tiempo todos los días este verano que exclamaron ambos niños al mismo tiempo suspirando al ver sus reacciones sindy caminó hacia sus hijos es sólo porque me preocupo por su salud los amo a ambos y quiero que vivan una vida larga y saludable harry giró su rostro hacia su tía crees que podríamos volver a inglaterra a la mañana siguiente harry se despertó bruscamente y descubrió que su madre no estaba bromeando levántate harry y ar qué preguntó con cansancio pensé que era verano buenos días dijo su mamá felizmente lo fue hasta hace un minuto es hora de que hagas ejercicio no si lo harás harry ahora levántate está bien pero luego volveré a la cama eso está bien luego le entregó un par de pantalones cortos y una camiseta sin mangas ahora ponte esto mientras busco a tu hermana no pasó mucho tiempo después que harry se encontró subiéndose a la caminadora después de hacer algunos ejercicios de calentamiento ahora niños quiero que se den cuenta de que estoy haciendo esto porque los amo brianna estaba sobre una colchoneta de ejercicios y le habían dicho que siguiera las instrucciones de un vídeo que su madre había comprado una vez terminado el vídeo cambiaban de lugar esta debería ser la velocidad adecuada para ti la máquina empezó a funcionar lo que provocó que harry empezara a correr lo que cindy no les había dicho a los niños era que estaba preocupada por todos los problemas que parecían encontrarse con harry sin mencionar la nueva profecía que decía que voldemort regresaría parecía que harry y probablemente brianna por asociación terminarían luchando por sus vidas en algún momento y ella quería ayudarlos a prepararse tanto como pudiera según ella lo entendía la mayoría de los mortífagos nunca hacían ningún ejercicio sino que dependían de los elfos domésticos pensó que estar en buena forma daría a sus hijos una clara ventaja en situaciones peligrosas además de todos modos era saludable hacer ejercicio así en realidad harry se sorprendió al descubrir que sólo le tomó 10 minutos comenzar a jadear por aire y su caja torácica le dolía después de los 15 cuando su mamá finalmente lo dejó parar diciéndole que pronto podría soportar media hora de eso fácilmente mientras su hermana se subía a la caminadora él comenzó a mirar el vídeo de ejercicios si bien nunca se lo admitiría a su madre le gustaba ver a las mujeres en el ejercicio en vídeo sin embargo no le gustaba participar en los tortuosos ejercicios menos de una hora después de haber sido despertado salió de la ducha sabiendo que estaba demasiado despierto para volver a dormir entonces naturalmente volvió abajo para jugar videojuegos el resto de la semana transcurrió con esa rutina en sus llamadas nocturnas a su novia gemahín y le dijo que estaba feliz de que él estuviera haciendo ejercicio y que esperaba ver los resultados de cerca para que él se sintiera mejor incluso empezó a hacer ejercicio en su casa también le contó las buenas noticias que lo trajeron a él y a su madre de regreso a chicago el sábado exactamente una semana después de que jaguet saliera los granjer estaban de visita en eeuu nuevamente sin embargo gemahín y le informó que no vería ningún partido de béisbol estuvo totalmente de acuerdo y fue con gran entusiasmo que harry saludó a su novia con los brazos abiertos hola germ comenzó antes de que ella aplastara sus labios contra los de él en el aeropuerto respondió rápidamente hasta que un carraspeo lo devolvió a la realidad se separaron para poder ver al padre de gemahín y parado junto a ellos con el seño fruncido ustedes dos se ven muy bien juntos declaró la madre de gemahín y antes de que su marido pudiera decir algo siempre supe que terminaría saliendo aunque habían estado saliendo durante varios meses esta era la primera vez que veían a sus padres desde entonces si dijo harry nerviosamente gemahín y es realmente especial porque no vamos al coche sugirió cindy mientras salían del aeropuerto harry pudo escuchar a marisa granjer susurrarle a su esposo un poco más fuerte de lo que pretendía porque él estaba muy cerca detrás de ellos y concentrándose mientras sostenía la mano de gemahín y sabes que harry es un buen chico y me alegro de que fueran amigos durante algunos años antes de empezar a salir eso significa que él se preocupa por ella no es sólo un chico al azar que pensaba que ella era bonita a ti también te gusta admítelo es parte de la descripción de mi trabajo como padre odiar a cualquier chico con el que sale mi hija respondió después de una mirada furiosa de su esposa adam admitió pero prefiero que ella salga con harry que con algunos de los otros chicos de jaguets de los que he oído hablar recuerda eso además recuerda que no puedes amenazarlo porque podría hacer mucho más daño con su magia que tú con tus puños pero si lo llevo a un sillón dental respondió con un brillo en los ojos harry tragó saliva y tomó nota mental de nunca poner un pie en la consulta dental de los granjer papá gritó gemahín y aparentemente harry no fue el único que escuchó a escondidas en esa relación la pareja mayor se detuvo en seco y se giró o escuchaste eso preguntó su padre pensamos que estabas un poco más atrás no pongas excusas papá sabes lo que acabas de decir o eso bueno cariño sólo estaba bromeando yo nunca creo que deberías disculparte con harry insistió marisa él es a quien amenazaste con torturar está bien respondió harry sé que estaba bromeando pero aún así respondió gemahín y fue algo terrible de decir sería como si estuvieras hablando de ponerle una maldición cruciatus a papá a él no le gustaría eso un que preguntó a dan después de que se les explicó esa imperdonable maldición de tortura el grupo se subió al auto y regresó a lansing y linoise después de que gemahín y le evitó su equipaje a la habitación de briane como en la última visita ella compartía con la hermana de harry mientras sus padres tenían la habitación de invitados bajo las escaleras y encontró a harry sentado en el sofá después de haber puesto el equipaje de sus padres la habitación que estaban usando harry indicó el lugar junto a él en el sofá y encendió la televisión mientras ella se sentaba he dicho lo bueno que es tenerte de regreso aquí preguntó una o dos veces respondió con una sonrisa mientras sus orejas se ponían rosadas bueno eso en ese momento un golpeteo comenzó a provenir de la ventana harry se levantó para ver una pequeña lechuza marrón golpeando ligeramente con su pico el cristal tenía un trozo de papel enrollado atado al pie harry abrió la ventana y liberó al pájaro de su paquete quédate aquí te traeré una de las delicias de woodwick caminó hacia la cocina donde estaban guardados mientras sacaba la caja del gabinete gemma y en y gritó será mejor que sean dos acaba de llegar otra lechuza y por lo que parece diría que simplemente voló a través del océano eso es imposible respondió harry mientras guardaba la caja de golosinas los búhos no pueden hacer ese vuelo podría haberse detenido en un barco o algo en el camino respondió ella cuando él volvió a entrar a la sala de estar admito que parece agotado la pobre estaba jadeando mientras se hacía sobre una mesa auxiliar cuando aprenderán esos idiotas a usar algo más que búhos para enviar mensajes le quitó el pergamino enrollado a esa lechuza y está rápidamente se quedó dormida supongo que le daré al otro su regalo una vez que hizo eso la primera lechuza salió volando por la ventana supongo que eso no necesitaba una respuesta harry abrió su primera carta no es de extrañar es un anuncio de algún tipo de combinación de carnaval diagonal taller en little salen la próxima semana los ojos de gemma y en y se abrieron ante el pensamiento déjeme ver le entregó el anuncio que describía atracciones y juegos pero también lecciones sobre varias cosas como los conceptos básicos de encantamiento donde como proyecto final el estudiante tiene que encantar algo magel para que actúe de forma mágica un ejemplo fue una escube para volar o un bolígrafo para tomar un dictado también se anunciaban duelos y otras actividades gemma y en y también lo notó empieza en unos días pero durará un mes cuesta un poco caro de que están hablando ustedes dos y porque no se besan vino una voz muy familiar para harry briane besar no es todo lo que hacemos a veces hablamos me alegra escuchar eso afirmó adam ranger quien acababa de entrar a la habitación con nosotros adultos pero que están mirando ustedes dos de todos modos este anuncio es una gran oportunidad para aprender respondió gemma y en y diviértete añadió harry que ahora estaba desenrollando su otro pergamino gemma y en y comenzó a describir lo que sucedería en el taller mientras harry leía estimado señor emcego nagal entendemos que estuvo expuesto a la educación mágica estadounidense durante algunos años antes de comenzar a asistir a jaguets y ahora que ha sido estudiante allí durante tres años nos gustaría saber cómo compararía los dos enfoques además nos gustaría conocer su opinión sobre las leyes inglesas sobre hechicería para menores de edad que sabemos que no forman parte de las leyes estadounidenses junto con una lista de cualquier incidente del que tenga conocimiento en el que representantes de su gobierno mágico tuvieron que interferir como resultado de magia de menores y cómo se resolvió la situación se incluye una lista de preguntas que le solicitamos que complete antes de firmarla y enviárnosla por correo si opta por no realizar esta encuesta firme en el lugar correspondiente de este formulario y envíelo por correo para que sepamos que recibió nuestra carta esperando que estés bien mafalda opkirk harry miró más abajo para ver que ella era una empleada del ministerio de magia británico involucrada con la magia de menores y pensó que posiblemente estaban considerando modificar esas leyes se encogió de hombros y decidió completar la encuesta pero primero participaría en la discusión que se desarrollaba a su alrededor ya que su mamá lo llamaba por su nombre harry que briane suena como si quisiera ir a ese taller diagonal carnaval en lugar de a la copa mundial de quittich qué piensas respiró hondo mientras lo consideraba recuerdas ese partido del año pasado que duró tanto fue aburrido la mayor parte del tiempo exactamente declaró briane al menos con esto no estaremos sentados sin hacer nada podríamos estar haciendo algo es una excelente oportunidad que me temo que impide la restricción de edad para la magia en gran bretaña intervino minerva a harry se le ocurrió una idea qué pasa con gemay en y se supone que sólo estará aquí por dos semanas eso es algo que estamos discutiendo respondió marisa el plan era llevar a gemay en y con nosotros a una conferencia dental en españa pero pero probablemente estará aburrida la mayor parte del tiempo finalizó adán tendré mis libros argumentó gemay en y pero harry se dio cuenta de que su corazón no estaba en eso sabiendo a dónde conducía esto harry pensó que bien podría ser el quien lo sugiriera porque no se queda aquí durante todo el taller podría suplicó a sus padres y a los de él está bien para nosotros respondió cindy no es problema tener a gemay en y aquí harry notó que los ojos de adán granjer iban entre él y su novia antes de que su madre agregara nos aseguraremos de que harry y gemay en y no se metan en problemas está seguro de que puedes preguntó adán papá intervino gemay en y claramente ofendida sabes que yo no antes de que el señor granjer pudiera responder la señora granjer dijo tenemos que confiar en ellos en jaguets la mayor parte del año qué tal si vas a las primeras semanas y ves si te gusta sugirió adán gracias papá respondió ella levantándose y abrazándolo era obvio para todos en la sala que a pesar de sus protestas adán granjer realmente estaba en el dedo de su hija después del ejercicio matutino al que gemay en y gentilmente se unió para pasar más tiempo con harry y las duchas necesarias un grupo formado por todos los granjer y mc gonagal excepto marc que estaba trabajando tomó el autobús eacle a little salen el plan era tener solo un adulto con los niños después de esto pero todos querían ver qué tipo de configuración tenían sólo habían dado unos pocos pasos hacia little salen cuando harry vio una enorme pancarta flotando encima anunciando el taller diagonal carnaval el color de fondo cambiaba entre todos los colores del arco iris mientras un gran mensaje se desplazaba a través de él el mundo mágico se ha vuelto loco aprende encantamientos duelos de magos sastrería mágica y más en nuestros talleres compite por premios increíbles en nuestros juegos subí nuestras emocionantes montañas rusas mágicas que desafían la física magia harry sonrió mientras seguía el cartel flotante que pronto comenzó a moverse mostrándoles el camino notó que otro aparecía detrás de ellos cuando se marchaban pronto divisó un edificio muy alto y de forma extraña a lo lejos estaba pintado con franjas de verde neón rosa intenso y morado la parte superior parecía tener la forma de una versión enorme de cordones de zapatos atados que giraban constantemente y que flotaban hacia arriba y hacia abajo sin separarse completamente del edificio principal y harry tenía la sensación de que sin magia el edificio sería imposible de construir estaba completamente sorprendido de que de alguna manera fuera portátil a medida que se acercaban comenzó a escuchar sonidos de horribles chillidos y risas provenientes del lugar finalmente vio la puerta fácilmente reconocible por la fila de personas esperando para entrar con alguien vendiéndoles boletos antes de permitirles la entrada rápidamente se metieron en la fila que avanzaba muy rápidamente hola cuántas entradas necesitas preguntó el representante de ventas cuando llegó su turno la mujer rubia llevaba una camiseta teñida que anunciaba la empresa queremos cuatro pases de verano y tres pases de día respondió minerva lo habían discutido previamente y decidieron que en su mayor parte sólo se necesitaría un adulto para cuidar a los niños en todo caso por lo tanto sólo se necesitaba un pase de verano extra para entrar por lo que los demás sólo necesitaban entrar ese día aquí también recibimos inscripciones para talleres no señora eso está adentro se cuenta por separado de todo lo demás ella procedió a decirles cuánto costaban las entradas y pronto entraron en la inusual estructura harry miró asombrado mientras avanzaban vio algunas personas gritando de emoción o miedo mientras montaban sillas voladoras que se movían a altas velocidades mientras giraban y daban vueltas es una montaña rusa mágica gemayini exclamó emocionada no tuvieron que construir una pista simplemente pusieron hechizos en las sillas parece que también hay un hechizo sobre la gente añadió briane harry no pudo evitar anunciar quiero montar uno de esos yo también declaró briane no estoy tan segura afirmó gemayini de todos modos primero queremos inscribirnos en las clases pronto encontraron el cartel de los talleres y los niños se inscribieron el primero encantador comenzaría en una hora podemos dar algunos paseos mientras esperamos preguntó harry claro respondió cindy unos 15 minutos más tarde harry y la mayoría de los miembros de su grupo excepto minerva y adam harry convenció a gemayini estaban sentados en una silla estándar descubrieron que el viaje se llamaba acelero lapses uno de los empleados realizó un hechizo adhesivo sobre harry descubrió que ni siquiera podía girar la cabeza para mirar a su novia gemayini gritó ese sí él fácilmente podría decir que ella estaba nerviosa gracias por viajar conmigo dime eso cuando termine ir gritó el empleado y las sillas comenzaron a moverse la silla de harry se movía lentamente al principio a medida que cada silla se separaba más y flotaban tres metros en el aire de repente su silla comenzó a girar en círculos mientras se elevaba a unos 15 metros se dio cuenta brevemente de que el techo debía haberse expandido mágicamente cuando su estómago se sintió un poco mareado se encontró haciendo un bucle mientras su silla giraba en un ángulo de 45 grados a lo lejos escuchó el sonido de gemayini gritando y cerró la boca decidido a no hacer lo mismo la silla se movía hacia arriba y hacia abajo en zig zag y los ángulos que harry estaba convencido eran físicamente imposibles mientras la silla continuaba girando en direcciones aleatorias de repente comenzó a lanzarse hacia adelante a más de 100 millas por hora se acercó a una pared casi chocando hasta que la silla se alejó en el último segundo harry respiraba con dificultad por la nariz pero mantenía la boca cerrada se acercó a otra pared y harry esperó a que la silla cambiara de dirección pero no fue así finalmente gritó de terror mientras se estrellaba contra la pared sólo para descubrir que había sido una ilusión como la entrada al andén 9 y 3 cuartos murmuró una serie de palabrotas que agradeció que su madre no pudiera oír el viaje siguió y siguió dando vueltas lanzándose hacia adelante hacia atrás arriba abajo por todas partes evitando algunos obstáculos mientras atravesaba otros que resultaron no ser reales no tenía forma de saber dónde estaba ya que estaba atrapado mirando hacia adelante de repente la silla dejó de acelerar y empezó a caer libremente a harry gritó cuando se dio cuenta de que la magia que controlaba su silla había desaparecido se encontró frente al suelo que se acercaba rápidamente mientras gritaba aterrorizado cuando estuvo a cinco pies del suelo la silla se detuvo se enderezó y flotó lentamente hasta el suelo harry respiraba con dificultad mientras su corazón intentaba salir de su pecho apenas notó al empleado que soltó su hechizo adhesivo hasta que el hombre tomó su mano y lo ayudó a levantarse qué te parece harry dio otro grito ahogado antes de sonreír eso fue asombroso nunca he estado más asustado en mi vida declaró gemahí en y entre respiraciones mientras se acercaba por un lado exactamente declaró briane mientras se acercaba con una gran sonrisa en su rostro podemos ir de nuevo no gritaron todos menos harry qué pasa si sólo briane y yo volvemos preguntó tal vez después de tu primer taller respondió su mamá ahora hay una cola demasiado larga este taller cubre una de las habilidades más importantes de la magia una habilidad que la mayoría de las escuelas ni siquiera cubren encantador casi todo lo que compras en el mundo mágico además de los libros escobes alfombras espejos algunas plumas botes de basura es encantado incluso algunos libros han sido encantados incluso escuché de un libro que intenta morder a la gente te imaginas eso todos se rieron de esa afirmación el instructor un mago bajo con cabello castaño llamado matzinger continuó describiendo lo esencial que era esa habilidad para la vida mágica cuando se combinaba con runas las posibilidades de lo que podía hacer eran inimaginables todas las atracciones y juegos allí incluían algo de encanto luego comenzó a instruirlo sobre cómo encantar objetos que básicamente consistía en realizar un hechizo sobre algo que hacía que almacenara el siguiente hechizo o combinación de hechizos realizados en él y luego realizar otro hechizo para decirle al objeto que había terminado de encantarlo suena fácil pero no lo fue había que tener mucho cuidado con los hechizos porque la mayoría de las veces el primer intento tendría resultados no deseados al final del mes cada estudiante encantaría algo moderadamente complicado para una nota final harry decidió inmediatamente cuál sería su proyecto final pensé que esa clase fue muy informativa comentó gemahín y mientras se iban todos los estudiantes habían fracasado espectacularmente a lograr encantar una pluma para que flotara por sí sola a un pie por encima del escritorio la de harry se había ido directo al techo tan pronto como terminó el de gemahín y había subido tres metros por encima de su escritorio y se detuvo la de briane había flotado en el rostro de harry aunque dudaba que fuera accidental sabía que ella había hecho o había hecho que alguien más hiciera algún encantamiento para la última broma que le había hecho aunque creía que ella se lo había hecho supuso que había prestado atención a cómo se hacía si lo fue sé lo que voy a hacer para mi grado mi propia escube de carreras harry eso podría ser peligroso gemahín y parecía asustada si no se hace bien podrías caer lo calificarán antes de que lo monte interrumpió prometes que no lo intentarás hasta entonces ella respondió lo prometo respondió él mirándola a los ojos de cachorrito qué vas a hacer la portada de un libro que hace que el libro en el que se encuentra flote sobre mí en mi cama manteniendo las páginas en su lugar para que pueda leerlas y que pasa las páginas cuando se lo ordeno harry sonrió eso será muy útil para ti ya me lo imaginaba ella le sonrió antes de volverse hacia su hermana qué hay de ti briane aún no lo he decidido busquemos a nuestras familias sugirió gemahín y pronto se reunieron con los demás y dieron informes entusiastas sobre la clase harry y briane volvieron a montar en el acelero lapses antes de explorar el resto del carnaval pronto se toparon con otra actividad interesante las carreras de scoves para ser justos todos los concursantes utilizaron el mismo tipo de scoves quieres correr le preguntó a gemahín y indicando la línea para esa actividad suena divertido estuvo de acuerdo yo también dijo briane detrás de ellos no puedes quedarte con mamá y dejarnos en paz preguntó no no puedo hacerlo respondió ella con una sonrisa pronto se encontraron en silver bullets para deleite de briane flotando sobre una pista con otras siete personas esperando una señal ir gritó el juez indicándoles que comenzaran a moverse harry empujó la silver bullet en la que estaba tan rápido como pudo maldiciendo la aceleración más lenta que tenía este modelo en comparación con su lightning ball por el rabillo del ojo vio a su hermana alcanzándolo unos cuantos niños más pequeños estaban delante de ambos por primera vez harry estaba infeliz porque había crecido porque eso le hacía pesar un poco más sin embargo estaba decidido a no dejar que su hermana lo golpeara se aplastó contra la scoves y se concentró lo más que pudo encontrándose ligeramente por delante de briane pero todavía detrás de los otros dos a medida que se acercaba a los obstáculos se negaba a reducir la velocidad y apenas se apartaba a tiempo pasó a uno mientras hacía su primera vuelta de las dos necesarias para ganar continuó volando lo más rápido que pudo durante la siguiente vuelta pero entonces escuchó la voz de su hermana gritar suéltate imbécil giró la cabeza para ver que el chico que acababa de pasar sostenía la scoves de briane para evitar que ella lo pasara estuvo tentado de usar su varita para arreglar la situación pero sabía que lo atraparían desaceleró ligeramente acercándose al chico y le dio un codazo fuerte en las costillas haciéndolo soltar la scoves de briane mientras desaceleraba sin decir una palabra harry se tumbó sobre su escuves y aceleró recuperó algo de terreno pero no pudo pasar al que tenía delante sin importar nada ese volador estaba tan loco como harry y no disminuyó la velocidad por nada cuando finalmente se acercó a la línea de meta estaba un pie detrás de su competidor claramente segundo lugar y descubrió que su hermana estaba justo detrás de él otro extraño cruzó la línea de meta seguido por al menos tenemos premios dijo briane señalándose a sí misma y a harry gracias harry no lo menciones respondió mientras miraba al tramposo quien le devolvía la mirada después de unos segundos el niño se dio la vuelta y se fue briane tenía razón sobre los premios el ganador del primer lugar un niño mexicano llamado miguel rodríguez que ahora harry recordaba que estaba en la clase de encantamiento obtuvo el gran premio una nueva bala de plata mientras tomaba la escuves miró a la hermana de harry y le guiñó un ojo lo que provocó que briane se sonrojara mientras harry sentía que entraba en modo de hermano protector a harry le regalaron un par de guantes de carreras de escuves realmente buenos mientras que briane recibió un kit de mantenimiento de escuves a la multitud pareció gustarle que los ganadores del segundo y tercer lugar fueran un hermano y una hermana poco después tuvieron el taller desastrería mágica donde comenzaron a aprender a ajustar ropa la primera regla era la ropa conjurada desaparecerá en el peor momento posible por tanto tuvieron que trabajar con material real la primera lección fue sobre agrandar la ropa para tener en cuenta el crecimiento en el transcurso del mes aprenderían a encoger la ropa a reparar los agujeros que tenían a hacer hechizos de corte precisos a aplicar hechizos adhesivos permanentes apropiados en lugar de coser e incluso a cambiar el color de la ropa lo más importante es que aprenderían a asegurar su ropa mágicamente para que un simple finito no la hiciera desmoronarse cuando terminó la clase se fueron a casa por el día al día siguiente tuvieron duelo de magos y mejoras mágicas para el hogar cada taller duraba dos horas la primera hora era de instrucción y la segunda era práctica con un descanso de una hora entre ellos de lunes a jueves y los viernes tenían una hora con cada uno de los cuatro talleres sólo práctico harry nunca olvidaría su primera lección de duelo allí mientras viviera bienvenidos a esta clase sobre duelos de magos mi nombre es wanda no me gusta que me llamen señorita dremara me hace sentir vieja era una atractiva mujer africana de veintitantos o treinta y tantos años puedes notar que no uso túnicas mágicas eso es porque esas cosas se interponen durante un duelo en realidad vestía unos pantalones cortos y una camiseta que anunciaba el taller el primer concepto erróneo que quiero disipar es que en un duelo cada oponente lanza un hechizo y espera a que el otro lance algo en respuesta eso te hará perder en cada pelea en la que te metas sigues disparando hasta que tu oponente esté fuera del alcance pelea pero asegúrate de no esforzarte demasiado otro problema común es que la gente depende de escudos que pueden atravesarse fácilmente en primer lugar los magos oscuros usan hechizos que los escudos ni siquiera bloquean por lo que confiar en hechizos de protección podría provocar que te maten si alguna vez te atacan en segundo lugar mientras realizas un hechizo de escudo no estás atacando a tu oponente con un hechizo ofensivo ella respiró hondo te enseñaré el encantamiento del escudo pero sólo es para usarlo en emergencias debes esquivar hechizos ofensivos o invocar objetos para usarlos como escudos entonces este será un taller muy físico una sugerencia que va más allá del alcance el objetivo de esta clase es aprender a conjurar escudos físicos sin embargo la conjuración es un poco más avanzada que esta clase de todos modos necesitaré un voluntario para mi primera demostración harry y briane sabiamente mantuvieron sus manos abajo mientras gemai en y algunos otros las levantaban con entusiasmo wanda miró de gemai en y a su novio que estaba sentado junto a la entusiasta chica de pelo tupido harry gimió suavemente cuando notó que la instructora enfocaba sus ojos en su etiqueta con su nombre harry mc gonagal acabas de presentarte como voluntario levántate notó una leve mirada de envidia por parte de gemai en y mientras se ponía de pie no era nada importante sólo sabía que ella quería que la eligieran se pasó la mano por el cabello rubio mientras esperaba instrucciones bien ahora vayamos a la plataforma de duelo bueno tragó mientras se acercaba al área al costado del salón de clases notando la plataforma elevada y el escudo transparente para evitar que los hechizos golpearan a los espectadores primero voy a enseñarte lo que yo llamo un hechizo de pan pol si actúa como ese juego magel que se usará en la mayoría de los duelos ante las miradas decepcionadas añadió recuerden ser golpeado con cualquier hechizo podría terminar el duelo así que en su mayor parte no tenemos que demostrarnos maleficios el uno al otro sin embargo durante la última semana tendremos una competencia de duelo donde se utilizan hechizos reales el hechizo de pan pol era bastante fácil de aprender por lo que harry recibió instrucciones sigue intentando golpearme con ese hechizo mientras yo no hago más que esquivarlo luego puso su varita en su funda el duelo terminará cuando me golpeen tú mantén el tiempo señaló a un niño cercano que tenía un reloj cuando el niño gritó vete harry comenzó a disparar rápidamente el hechizo mientras juanda lo esquivaba aún más rápido ella era fluida en sus movimientos mientras evadía los hechizos que claramente la habrían marcado harry se dio cuenta de que tendría que ser innovador para golpearla observó sus movimientos en busca de patrones y finalmente captó uno después de lo que parecieron horas sus ojos se movían hacia el lado opuesto al que se estaba moviendo un segundo antes de ir allí como estaba empezando a cansarse de disparar demasiado rápido hizo una pausa esperó su oportunidad y disparó una vez más manchando toda la parte delantera de su camisa con pintura rosa brillante con calma sacó su varita y se flageló en silencio mientras preguntaba cuánto tiempo había estado esquivando un minuto y 36 segundos no está mal harry por lo general pasan más de dos minutos antes de que me golpeen él se sonrojó levemente ante sus elogios antes de regresar a su asiento wanda continuó explicando cómo una simple esquiva podía ganar un duelo o incluso salvarte la vida dio una conferencia durante unos 45 minutos más y luego hizo que los estudiantes formaran parejas para batirse en duelo harry hizo pareja con gemahí en y frunció el ceño cuando vio a briane hacer pareja con ese chico miguel volvió su atención a su novia como ya has practicado el disparo creo que deberías esquivarlo primero dame tu mejor golpe se burló con una sonrisa 30 segundos después se estaba limpiando la pintura rosa de la cara mientras su novia sonreía se alegraba de tener lentes de contacto ahora de lo contrario la pintura habría cubierto sus anteojos continuaron cambiando de lugar varios turnos cada uno y harry se vengó al obtener la cara de gemahí en y antes de que finalmente les informaran que la clase había terminado harry no estaba contento de que briane le diera a miguel su número de teléfono y decidió jugar al hermano mayor acercándose y diciendo vamos briane vámonos mientras miraba al niño más joven tratando de enviar un mensaje silencioso para que se mantuviera alejado de su hermana puedo hablar con miguel todo el tiempo que quiera harry declaró mientras su cara se ponía roja por qué no vas a besar a gemahí en y siempre estás tratando de deshacerte de mí pero ahora de repente quieres que te acompañe bien admitió sabiendo que nunca ganaría esa discusión y que pronto crearían una escena no olvides el próximo taller no lo haremos respondió briane antes de tomar la mano de miguel y alejarse estoy segura de que ella estará bien harry dijo gemahí en y detrás de él además ella lo estaba golpeando mucho más rápido de lo que la golpeaba con ese hechizo harry y gemahí en y caminaron de la mano por la feria e informaron a la tía mini que briane estaba con un niño de su edad cuando le preguntaron por qué no estaba con ellos minerva decidió encontrar a la hermana menor dejando al niño que vivió y a su novia a su suerte hicieron unas cuantas atracciones suaves y harry le ganó un unicornio de peluche mágicamente animado al dispararle a suficientes dragones de juguete con su varita en uno de los juegos briane estaba sentada junto a miguel cuando harry y gemahí en y llegaron a la clase de mejoras mágicas para el hogar el instructor parecía un reparador maguel pero su caja de herramientas consistía en pequeñas boldo buses blancas estos mosaicos explicó son para inscribir runas simples y pegarlas en diferentes lugares por ejemplo hay runas de plomería para agua caliente o agua fría que puedes pegar en tuberías normales conectadas a tu fregadero o ducha que evocarán agua en una variante del hechizo aguamenti incluso hay runas para el desagüe puedes comprarlas en la tienda de mejoras para el hogar magical menards aquí en little salen también hay un amuleto para cambiar el color de una pared mucho más fácil que pintar hay paredes transfiguradoras para modificar tu casa desafortunadamente el hechizo multiplicador de espacio está más allá del alcance de estas lecciones de lo contrario solo podríamos tener estudiantes mayores en la clase los hechizos adhesivos permanentes funcionan mejor que cualquier pegamento clavo o tornillo para cualquier cosa que necesites se me ocurre lo único que no podemos hacer todavía es crear enchufes que utilicen magia para obtener energía en lugar de electricidad les entregó pequeños folletos que tenían todo lo que planeaba enseñarles y comenzó con las runas de plomería diciéndoles que todos podrían crear levables para sus dormitorios antes de que terminara el mes y así siguió que los niños iban todos los días al taller con uno de los adultos harry se molestó cuando miguel llamaba para hablar con briane pero su madre le prohibió interferir su padre sin embargo parecía estar de su lado especialmente cuando le pidieron a briane que pasara el sábado en el centro comercial con ese chico mar que me cego nagal inmediatamente se ofreció como acompañante cuando se dio cuenta de que su esposa no le permitiría prohibir la cita cuando regresaron el padre de harry informó que no había sucedido nada adverso pero que aún así los vigilaría la semana siguiente transcurrió sin incidentes aunque los niños estaban aprendiendo mucho en sus talleres harry en particular se estaba volviendo muy bueno esquivando hechizos para irritación de su novia al mismo tiempo que los granjer tenían previsto partir para su convención llamaron a la tía mini para que regresara a inglaterra para ayudar a planificar algún tipo de gran evento escolar el próximo año con besos y abrazos apropiados partieron de la parte mágica del aeropuerto o área hacia inglaterra después de su primer día fuera minerva le informó a harry a través de sus espejos que tenía prohibido contarle a los estudiantes sobre el evento que ahora debía ayudar a planificar hasta que comenzaran las clases y se anunciara oficialmente ella sin embargo parecía descontenta por eso unos días después la madre de harry llamó a los tres niños a la sala de estar y abordó un tema que no había sido mencionado desde que regresó de jaguets series black y remus lupin llegarán aquí mañana harry no pudo evitar la sonrisa que se formó en su rostro genial me preguntaba sobre eso pensamos que era mejor no involucrar a los granjer sin ofender gemai en y pero pensamos que cuanta menos gente supiera sobre esto mejor lo entiendo además ellos viven en inglaterra y es mucho más probable que te pregunten al respecto que a ti de todos modos estarán disfrazados y se harán pasar por un par de hermanos mis primos para ser exactos sus nombres serán set y ralph wilder está bien respondió harry llegarán a oare preguntó briane no en autobús ah y lograron devolverle esa alfombra voladora a tu tía uno de los elfos domésticos de jaguets la recogió harry se sorprendió al saber que minerva le había enseñado a su madre cómo hacer wolfsbane y que en realidad era bastante buena en eso hacer pociones es similar a cocinar comentó harry sabía que su mamá era una maestra en eso no le sorprendió descubrir que su madre había decidido intentar aprender otras pociones también ella se preguntó en voz alta no puedo imaginar por qué el señor lupin no ha aprendido a preparar wolfsbane incluso si no es tan bueno en pociones y odia el tema debería haber hecho un esfuerzo adicional para aprenderlo intentaré enseñarle mientras esté aquí al día siguiente harry usó mucho autocontrol para evitar reírse del par de fugitivos pelirrojos sus rasgos faciales habían sido ligeramente alterados pero era bastante fácil reconocerlos y conocía sus identidades hola primo set y ralph saludó harry mientras le sonreía es bueno verte otra vez es bueno verte otra vez tú también harry respondió set diagonal series antes de darle un abrazo será mejor que volvamos a casa los merodeadores ocuparon la habitación que los adultos de granjera habían estado usando después de que se colocó una cama extra en ella harry estaba bastante divertido viendo a su madre obligar a remus a aprender a preparar la poción requerida con la misma mano firme que usaba para hacer que harry hiciera ejercicio todos los días el primo set y el primo ralph acompañaron a los niños a algunos de sus talleres y a ambos les encantó el paseo aceleró lapses las clases fueron bien y los niños continuaron aprendiendo briane se negó rotundamente a permitir que siries la acompañara a ella y a miguel sabiendo que ella un amigo que resulta ser un niño terminaría convertido en un canario o algo así antes de que terminara la cita por supuesto el argumento de briane de que no estaban saliendo fracasó cuando el primo set los vio besándose harry y gemahían y disfrutaban interminablemente burlándose de su hermana aunque harry seguía mirando amenazadoramente a miguel en cada oportunidad cuando llegó la última semana del taller harry estaba ansioso por comenzar a encantar su propia escube y trajo una que había comprado en una tienda magel precisamente para este propósito cuando comenzó la clase comenzó el lento proceso de aplicar los diferentes hechizos a cada parte de su escube pensó que había hecho un buen progreso antes de que terminara la clase en su siguiente clase se le asignó la tarea de hacer un par de pantalones solo con tela y su varita fue muy difícil empezar a trabajar en eso a la mañana siguiente comenzó lo que más esperaba el campeonato de duelo nuestro primer duelo será entre un caldero lleno de nombres que habían sido encantados para elegir al azar escupió un nombre directamente en la mano de wanda harry mc gonagalli salió otro nombre miguel rodríguez harry estaba encantado de que su primer duelo fuera con miguel el niño mexicano casi se puso blanco cuando lo llamaron por su nombre no había prestado demasiada atención a las miradas de harry convencido de que el hermano de su novia no lo tocaría a menos que realmente lo provocara pero ahora a harry le estaban diciendo que le lanzara hechizos tragó saliva mientras el hermano mayor de briane le sonreía con maldad no te atrevas a lastimarlo gritó briane nadie estaba seguro de a quien le estaba gritando a su novio o a su hermano empiece por 3 2 1 harry comenzó con un simple accio varita petrificus totalus la pelea terminó antes de que comenzara y el chico que estaba saliendo con su hermana estaba en el suelo mientras harry sostenía su varita miguel había estado tan distraído con su varita siendo invocada que no había intentado esquivarla el ganador es harry mc gonagall anunció wanda harry se inclinó sobre el niño caído y dejó caer la varita de miguel junto a él antes de liberarlo de la atadura se dio la vuelta y caminó de regreso con su novia felicitaciones por no lastimarlo gracias gemahiani respondió rápidamente robándole un beso miró furtivamente a briane que estaba consolando a su novio pero lo vio y no pareció enojarse harry esperaba que gemahiani no fuera emparejada contra briane fue interrumpido de sus pensamientos por el sonido de los gritos de su hermana todo lo que hizo fue desarmarte podría haberlo hecho mucho peor oh crees que no podría con él simplemente me hizo trampa y me tomó con la guardia baja harry no hizo trampa simplemente es realmente bueno supongo que adoras a tu hermano mayor como a una buena hermanita grieta harry no pudo evitar sonreír mientras veía a su hermana abofetear a miguel les importa si continuamos con el campeonato preguntó wanda con severidad aunque harry se dio cuenta de que aprobaba que briane abofeteara al imbécil se convocó a los siguientes duelistas y el duelo duró unos tres minutos después de eso gemahiani fue llamada para enfrentarse a un chico de su edad ella esquivó su primer hechizo antes de intentar estupefar levantó un escudo justo a tiempo sin embargo el hechizo de gemahiani rompió el escudo por lo que le envió otro estupefi que lo noqueó y esa es otra razón más para no confiar en los escudos anunció wanda entre un tremendo aplauso especialmente de las chicas uno de los últimos duelos del día fue el de briane la eligieron para ir contra una chica comenzó apuntando una maldición de bloqueo de piernas ligeramente hacia la derecha de los pies de su oponente la niña sólo fue golpeada porque intentó esquivarla y cayó al suelo lanzó un hechizo en dirección general a briane pero no se acercó a ella la hermana de harry golpeó a la niña con un estúpido poniendo fin al duelo en la siguiente clase se enfrentarían todos los ganadores y luego esos ganadores se enfrentarían estuvisteis todos increíbles declaró el primo ralp que había estado observando los duelos gracias dijo harry sí gracias añadió briane yo no ah briane podríamos hablar llegó la voz de miguel detrás de ellos harry miró al niño que tenía una mano detrás de su espalda mientras briane respondía con los brazos cruzados frente a ella parecía furiosa da jamás diñar de repente te arrepientes de lo que dijiste porque te gustaría besarnos de nuevo am sí tengo algo para ti luego sacó la mano detrás de su espalda para revelar una caja de chocolates ¿pot entonces crees que estoy en venta? y mi mamá me contó todo sobre tipos así gastan dinero en la chica y ella hace cualquier cosa por ellos como una prostituta simplemente no pensé que fueras uno de esos tipos nunca me hables otra vez idiota pero yo se volvió hacia su hermano harry esta persona me está molestando le patearías voy él declaró tú te lo pierdes de todos modos esa chica de allí es mucho más bonita que tú lo observaron sorprendidos mientras él se acercaba a otra chica de su clase y le ofrecía los chocolates estaba sonrojada cuando harry se giró escuchó a su hermana resoplar un poco y supo que quería llorar pero se negaba a hacerlo sabía que ella no se derrumbaría mientras hubiera alguna posibilidad de que miguel lo viera le había sorprendido un poco que ella no lo hubiera maldecido ella misma pero de nuevo quería recalcarle aún más el hecho de que había perdido un duelo sin siquiera disparar un hechizo la siguiente clase mejoras mágicas para el hogar transcurrió prácticamente sin incidentes ya que a cada uno de ellos se le dio un grifo y tres fichas para inscribir runas harry tenía el agua fría funcionando antes de que terminara la clase mientras que gemayini tenía tanto el agua fría como la caliente funcionando y conseguiría el fregadero para conectarlo durante la siguiente clase cuando se fueron descubrieron que briane tenía funcionando el agua caliente cuando llegaron a casa briane fue directamente a su habitación y después de que le contaran brevemente lo que había sucedido cindy siguió a su hija unas horas más tarde ambos salieron y briane parecía menos triste y enojada pero aún no feliz harry pensó que el tiempo se encargaría de eso los niños trabajaron diligentemente para completar sus talleres durante el resto de la semana con briane sentada lo más lejos posible de su exnovio cuando harry sintió que su escoba estaba lista la entregó para que la inspeccionaran el instructor de encantamiento le realizó algunos hechizos y declaró parece bastante seguro sonriendo alegremente harry montó en su escoba mientras gemayini y briane observaban soportó su peso y sus encantamientos de amortiguación básicos funcionaron observó con orgullo luego se inclinó hacia adelante para acelerar la escoba no pasó nada durante unos cinco largos segundos mientras harry sudaba finalmente comenzó a avanzar a una velocidad que estimó en 15 centímetros por día las orejas de harry se pusieron rosadas mientras veía a su novia tratando de no reírse mientras su hermana no hacía tal intento aún así lograste encantar una escoba para que volara dijo el instructor incluso si no es tan rápido como te gustaría así que obtuviste el crédito completo por la clase unos minutos después de eso vio que gemayini había encantado con éxito la portada de un libro para hacer exactamente lo que quería hacer que un libro flotara sobre ella y pasara las páginas cuando se le ordenara para que pudiera leer fácilmente mientras estaba acostada en la cama briane lo sorprendió a todos haciendo una patineta flotante como en las películas de regreso al futuro le quitó las ruedas a una patineta y realizó hechizos en ella para irritación de harry se movía un poco más rápido que su escoba sin embargo él sonrió cuando ella perdió el equilibrio y cayó afortunadamente estaba solo a un pie en el aire por lo que no resultó herida aunque nunca lo admitiría harry deseó haberlo pensado y tener la intención de hacerse uno sabía que el aerotabla era más sencillo de encantar que una escoba por lo que no debería tener ningún problema pero primero tenía que descubrir que le había pasado a su escoba briane perdió su segunda ronda en el campeonato de duelo y gemayini perdió la tercera ronda harry por otro lado todavía estaba en el juego el último día afortunadamente para él los pocos niños que eran mayores que él también eran malos duelistas y perdieron en la primera ronda por lo que no estaba en desventaja contra ninguno de ellos no venció a todos sus competidores en los primeros cinco segundos pero sí rápidamente y ahora para la ronda final harry mc gonagal contra steven green steven tenía la edad de harry y era alrededor de un pie más alto y más pesado lo que lo convertía en un blanco más fácil que la mayoría tenía cabello castaño oscuro que hacía juego con sus ojos y harry había observado sus duelos anteriores con interés imaginando que se enfrentarían entre sí su barita estaba afuera y en posición de duelo cuando wanda dijo empieza con 3 2 1 harry sorprendió a steven esquivando en lugar de lanzar un hechizo y eso también fue algo bueno acababa de evitar un espellarmus sin embargo el señor green no era alguien que se rindiera como no demostró su rápido hechizo de fuego que mantuvo a harry en movimiento esquivando, agachándose, saltando fuera del camino mientras su oponente mantenía el ritmo después de 30 segundos de eso harry supo que estaría sin aliento si no fuera por la insistencia de su madre en que hiciera ejercicio a diario defiéndete, ordenó steven quien, según harry notó, estaba sudando profusamente había escuchado rumores sobre las consecuencias de disparar hechizo tras hechizo sin interrupción pero nunca había visto la confirmación de que agotara tanto a alguien hasta ahora sabiendo que hablar en un duelo lo distraería el niño que vivió no dijo nada optando por continuar esquivando los hechizos que parecían cada vez más débiles se movían incluso más lento cuando la test de steven se volvió rosa, roja y luego morada ¿tienes demasiado miedo para lanzarme hechizos? preguntó, aunque no sonó tan amenazador como debería ya que jadeaba por aire cada pocas palabras finalmente, después de unos dos minutos steven se vio obligado a detener su disparo por un segundo mientras se limpiaba el sudor de la frente espellarmus, gritó harry haciendo que la varita volara de la mano de su oponente mientras miraba tontamente estúpido harry se acercó y revivió a su oponente caído quien parecía molesto pero no hizo nada Wanda estaba sonriendo de oreja a oreja cuando anunció el ganador del campeonato de duelo es harry mc gonagal ante un tremendo aplauso esta fue una excelente demostración de por qué no debes agotarte en una pelea si es posible también demostró una vez más el valor de esquivar es un placer para mí recompensarte con este trofeo y el premio realizó un hechizo en el trofeo de plástico para ponerle el nombre de harry era de color dorado con una figura sosteniendo una varita cambiando de postura de duelo cada pocos segundos harry se divirtió mientras veía esto y apenas se dio cuenta de que le habían entregado el premio un pase de por vida para todos los aspectos de ese carnaval diagonal taller a partir de ahora podrá seguirlos donde quiera que se instalen y participar en todas las actividades de forma gratuita incluso podría conseguir todas las bebidas que quisiera gratis desafortunadamente todavía tenía que pagar por los alimentos que pedía cindy que había visto el torneo corrió hacia su hijo y lo abrazó con fuerza para su vergüenza estoy tan orgulloso de ti declaró mientras su rostro se sonrojaba o debería tenerte miedo añadió como una pequeña broma sabía que él nunca la atacaría mamá su mamá insistió en hacer una fiesta en casa para celebrar su victoria y el resto de la familia estuvo de acuerdo especialmente sirius james también fue un excelente duelista comentó remus añadió si parece que heredaste de él algo más que tu apariencia aunque harry había disfrutado escuchar historias sobre sus padres biológicos contadas por remus todavía se sentía incómodo al ser comparado con ellos así que no dijo nada sin embargo disfrutó de la atención que le brindaron esa noche después de la fiesta él y jemaían y tuvieron su propia celebración privada lo que les dejó los labios muy hinchados lamentablemente también fue un adiós porque al día siguiente tenía que volver a casa con sus padres te llamaré todos los días prometió mientras ella se ponía en la fila para la red flu internacional te extrañaré de todos modos respondió ella la despedida es un dolor tan dulce añadió briane en un tono de voz fingido y romántico cállate disparó harry antes de girarse hacia su novia yo también te extrañaré él se quedó y observó hasta que ella desapareció en la gran red flu nunca admitiría ante nadie la sensación de pérdida que había sentido aunque sabía que estarían separados por menos de un mes unos días después era el cumpleaños de harry potter aparte de la llamada de atención de su novia harry mc gonagal no esperaba que se armara ningún escándalo sin embargo cuando bajó las escaleras encontró a los dos merodeadores esperando con miradas ansiosas en sus rostros buenos días feliz cumpleaños ambos gritaron juntos gracias respondió aunque celebro mi cumpleaños el 12 de agosto no te lo dijeron si lo hicieron respondió remus diagonal ralp y tu familia aún celebrará tu cumpleaños oficial pero queríamos hacer algo hoy solo nosotros tres tu papá nos habló de un lugar que disfrutas dijo siries llamado six flags great america agregó remus harry parpadeó pensó que solo los gemelos podían hablar así quizás fueron solo bromistas sonrió ante la mención del parque de diversiones eso suena genial pero creo que abriane le dará un ataque está solucionado interrumpió remus toda tu familia irá junta pero nos separaremos una vez que entremos entonces realmente podré disfrutar de great america sin que abriane me moleste preguntó con una sonrisa molestar cuestionó detrás de él obviamente ella había estado escuchando se volvió hacia su hermana con una sonrisa y vio que ella estaba sonriendo exactamente fieles a su palabra los dos grupos de tres mark cindy briane y c diagonal siries ralp diagonal remus harry se separaron en la entrada una vez que estuvieron lo suficientemente lejos siries susurró ahora es el momento de aprender el verdadero valor de los encantamientos no me aviso harry estaba seguro de que su novia no aprobaría como cortaron todas las líneas usando ese hechizo junto con confundus así que en cierto modo se alegraba de que ella no estuviera allí se tomó nota de no mencionar nunca este aspecto particular de la celebración del cumpleaños del merodeador sabía que debería sentirse culpable pero pudo disfrutar de tantas atracciones más que era difícil arrepentirse de haberlo hecho especialmente cuando le señalaron otros mágicos que estaban haciendo lo mismo ya ves dijo cindy es con decepción mientras señalaba a la joven pareja que realizaba un hechizo con fundus en algunos muggles completos aficionados sostener varitas donde cualquiera pueda verlas es vergonzoso añadió remus indignado los merodeadores mantuvieron sus varitas escondidas bajo las mangas sabiendo que sólo tenían que tocarlas para obtener resultados suficientemente buenos ni siquiera están usando hechizos no me aviso añadió harry estás aprendiendo chico afirmó sirius con una sonrisa las semanas posteriores pasaron rápidamente harry compró una patineta y le quitó las ruedas para poder hacer una patineta flotante mientras estaba en jaguets pero por el momento todavía estaba trabajando en su escube su cumpleaños oficial llegó con una fiesta en la que participaron sus viejos amigos de la escuela primaria disfrutaba de su compañía pero la distancia entre ellos empezaba a notarse una vez que sus amigos muggle se fueron descubrió que gemahí en y había dejado la portada de su libro encantado como regalo de cumpleaños cuando él le dio las gracias a través de sus espejos ella le confió que ya se había hecho otro maestro dijo cola gusano porque insistes en usar a ese chico en particular no es nada cualquier otro servirá crucio no cuestiones a lord boldemort hay algo en ese chico la forma en que quirel ardía cuando lo tocaba sospecho harry despertó de su siesta sobresaltado eran alrededor de las 11 am y harry se había sentido un poco mal y pensó que una siesta lo haría sentir mejor que equivocado estaba le dolía la cabeza del mismo modo que le dolía cuando estaba cerca de boldemort forzó sus escudos de oclumancia hacia adelante y el dolor desapareció respiró hondo unas cuantas veces y consideró lo que había soñado sospechando que realmente había sucedido se preguntó que habría visto si no fuera un experto en oclumancia para que incluso esa pequeña visión fuera lo suficientemente poderosa como para atravesarla naturalmente se dio cuenta de quién estaban hablando con la gusano y boldemort y no le gustó especialmente tenía que hablar con alguien al respecto parece que ese traidor cobarde fue directo a boldemort proclamó sirio sabía que deberíamos haberlo matado harry tartamudeó lo siento yo no es tu culpa harry respondió rápidamente estabas tratando de limpiar mi nombre no tratando de dejarlo ir parece que el que no debe ser nombrado no ha olvidado como murió el profesor kirrell comentó minerva quien participaba a través de sus espejos pero que podrían estar planeando preguntó remus no lo sé respondió harry sacudiendo la cabeza es seguro para el regresar a jaguets preguntó cindy o abriane en todo caso no creo que obtengamos ninguna respuesta dijo mark ni siquiera sabemos si están planeando hacer algo en jaguets podría ser el callejón diagón oxmeade la plataforma 9 y 3 cuartos aquí en cualquier lugar harry tenía una mirada determinada en sus ojos entonces la pregunta es si simplemente viviremos con miedo y nos encerraremos en una bóveda en algún lugar para que nadie pueda llegar a mí o si viviremos mi vida como quiero los miró a todos boldemort puede encontrar esta dirección si quiere así que no hay manera de garantizar que este será un lugar seguro si viene a buscarme sugiero hablar con los duendes de la sucursal local de gringot sobre cómo proteger esta casa dijo remus probablemente deberíamos estuvo de acuerdo mark una vez que los niños estén en jaguets pero afirmó cindy elocuentemente pero que cariño respondió no tenemos idea de lo que está pasando si supiéramos que atacaría en jaguets no dejaría que los niños fueran allí pero no lo hacemos siempre podemos sacarlos de esa escuela si eso sucede parece que eso es lo que va a pasar creo que buscaré mejorar las barreras en jaguets cuando tenga tiempo aún estás ocupada tía mini preguntó briane la habían invitado a esta conversación principalmente porque de todos modos la habría espiado además podría involucrarla a ella si el ministerio está insistiendo no tengo permitido hablar de esta estúpida cosa que están haciendo pero dejé clara mi posición fai no estaba contento con eso pero no me obliga a ser el anfitrión de todos modos odio decirlo pero parece que por ahora tenemos que esperar y ver con suspiros por todos lados mark dijo me temo que si quieres que le cuente al señor dumbledore sobre tu sueño harry ella preguntó él podría saber algo que podría ser útil encogiéndose de hombros harry asintió supongo si crees que valdría la pena ahora asegúrate de reforzar tu oclumancia todas las noches antes de acostarte amonestó si tía mini bien las siguientes semanas transcurrieron sin incidentes aunque toda su familia se alegró de no haber asistido al evento cuando leyeron el titular escenas de terror en la copa mundial de quittich como ese evento no tenía nada que ver con jaguets no cambió sus planes por lo que el primero de septiembre harry y briane abordaron el expreso de jaguets que el primer lugar lo que ha gustado es susreplez